Aunque la presidenta del Instituto Electoral del Estado, Agis de Anguiano Polanco, tiene una incapacidad por maternidad desde el 3 de junio, el Consejo General determinó no designar a un presidente profesional, dado que la estructura del organismo permite enfrentar con eficiencia todas las labores de su competencia. Fue el secretario ejecutivo Oscar Omar Spinoza quien presentó el proyecto de acuerdo, mismo que fue votado por unanimidad. Respecto al estudio que nos ocupa en este acto, es la primaria que, una vez aprobado por la Secretaría de Asignación, se trae en función la persona designada para ocupar la titularidad de la presidencia de este organismo electoral. En tal sentido, resulta que la presidenta es muy llena que la tal inmediatez de la Secretaría de Asignación, y tomando en consideración que el Instituto desarrolle sus actividades de manera normal en virtud del trabajo previamente programado por las comisiones, custodiado por cada una de las consejeras y consejeros electorales, asimismo, el hecho de que en los días que se asesinan no se tiene programado compromiso alguno que requiera atención particular de la presidencia, y de surgir alguno, se han tomado las previsiones necesarias desde las distintas comisiones, en particular de la de administración, prerrogativas y pasillos políticos, en cuanto al manejo de los recursos del Instituto, es que resulta oportuno valorarse por la viabilidad de designar o no a un consejero o consejera como presidente profesional para escasos de la presidencia. Cabe informar que ante la ausencia de Gis de Polanco, presidió la sesión el consejero Raúl Maldonado Ramírez, designado como tal en votación unánime. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos. Gracias. 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 Gracias.